El Paraguay, ubicado en el centro de América del Sur, tiene un santo nacido en sus tierras. Roque González de Santa Cruz vio la luz en Asunción, en el seno de una familia tradicional. Sintió el llamado de su vocación a temprana edad. A los 14 años, encabezó la procesión del Corpus Christi en la selva paraguaya. Cuando se ordenó de sacerdote, a los 22 años, ingresó a la Orden de los Jerusalénes. Decidió ir a predicar en los montes. Convertido en misionero, trabajó con los indígenas cristianos, fundando pueblos en medio de la selva, defendiéndolos del avance de los bandeirantes que reclutaban esclavos para las haciendas de Sao Paulo. Esta lucha por la dignificación de los indígenas le mereció la enemistad con grandes terratenientes portugueses en Brasil que instaron al cacique Ñezú y su grupo a atentar contra su vida. Roque González de Santa Cruz fue martirizado en el pueblito de Caaró, que fundó en las selvas del río Grande del Sur, hoy en Brasil. Se hallaba construyendo un campanario cuando fue emboscado junto a sus compañeros sacerdotes jesuitas. También fue muerto el catequista indígena guarani que lo acompañaba en su misión. En el 2005, los jóvenes pidieron al Papa Benedicto la canonización de este indígena, cuyo martirio mencionan los testigos de la época. El cuerpo de Roque González fue lanzado a una hoguera por sus verdugos, pero su corazón no se consumió. Los testigos escribieron que en el momento de la quema escucharon su voz que decía Me matan, pero volveré para trabajar con mi pueblo. Este hecho ahuyentó a sus asesinos y sus compañeros sobrevivientes pudieron rescatar de entre las cenizas el corazón intacto. Hoy día, este corazón sometido a pruebas científicas que han corroborado su origen, está guardado en un relicario. Fue al Vaticano y volvió para quedarse en Asunción, en la Capilla de los Mártires. Asunción es una de las capitales más antiguas de América. Aquí en un tradicional barrio se encuentra el Templo de Cristo Rey, fundado por los sacerdotes jesuitas. A un costado está la Capilla de los Mártires. Al entrar a la capilla, el lugar principal ocupa un corazón, causando el asombro de los visitantes, que se preguntan cómo es posible que el corazón de aquel sacerdote jesuita, Asunceno, llamado Roque, se preserve milagrosamente. A un costado está el hacha con el cual fue muerto Roque. Al otro lado está la cruz de Nácar, de su compañero mártir. También en la capilla están las figuras talladas en el fragante palo santo de las selvas paraguayas. Representan a Roque González y sus compañeros mártires. Dentro del Templo de Cristo Rey está la imagen en tamaño natural de Roque González. Está representando al santo paraguayo con el corazón traspasado, simbolizando su martirio. En su mano derecha, la imagen de la Inmaculada, María la Conquistadora del Corazón, custodiando las sagradas reliquias, está el padre jesuita Antonio Rojas, nacido en este mismo barrio con 57 años de sacerdocio. El padre Rojas fomenta la devoción al santo paraguayo San Roque González. En tres años celebrará 60 años de sacerdocio. Gran parte de su vida pastoral la dedicó a honrar a San Roque. Organizó más de 45 peregrinaciones al Santuario de Caro. Fue uno de los que pidieron la canonización del Beato Roque y sus compañeros mártires al Papa Juan Pablo II, pedido que fue cumplido durante la visita del Santo Padre en 1988. Que ahora se estaban realizando muchas curaciones en esa zona, invocando a San Roque para curar el cáncer. Como el milagro que impulsó a la canonización fue la curación del cáncer de Catarina, Catarina Stein. Entonces, ahora hay muchas curaciones de cáncer. Y luego, los del Paraguay en 1978, los obispos del Paraguay, en 1978, declararon a San Roque González patrono del corazón. En total fueron 23 los sacerdotes jesuitas martirizados durante la evangelización de los indígenas en el siglo XVIII. Sus nombres están en esta placa de la Capilla de los Mártires. Esta misma placa es la que está en la fachada de los restos de la reducción jesuítica de San Ignacio Guazú. Roque fundó numerosos pueblos, entre ellos la reducción de San Ignacio Guazú, a 226 kilómetros al sur de Asunción. En la plaza central, una estatua honra a su fundador. De la antigua ciudad guaranítica, solo queda un ala reconstruida gracias a una fundación católica alemana. Allí, los jesuitas mantienen un magnífico museo de piezas del barroco hispano guaraní. Son tallas policromadas de los indígenas que vivieron en los tiempos de Roque González. El legado de San Roque al pueblo paraguayo y a Latinoamérica es importante. Es uno de los grandes santos latinoamericanos que hizo de su vida un ejemplo de fe, de lucha, de compromiso social. Es hoy un paradigma para los jóvenes. Roque los insta a abrazar la misión de trabajar con los más débiles y ofrendar la vida por ellos si fuera necesario. El mensaje universal de Roque es que nada puede destruir el amor cristiano representado por un corazón incorruptible. El mensaje universal de Roque es que nada puede destruir el amor cristiano. Un saludo de root al XYZ. Un saludo de Roque para los niños de vosotros. Un saludo de Roque para los niños que vislaba el amor cristiano. Lo que� »Cabo Matia« it era el comecior privat para los jóvenes que el nombre era su terraza ваш campuseres.